El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha visitado hoy los trabajos de acondicionamiento que se están acometiendo en el entorno de la calle Santa Elena para mejorar la movilidad en la zona. Ha explicado que es una actuación que da respuesta a las demandas que nos habían trasladado los vecinos por el deterioro que presentaba la pavimentación y la dificultad para acceder a los aparcamientos y ha precisado que se enmarca en el plan de regeneración urbana que comenzó la semana pasada y contempla más de una treintena de obras civiles en calles y avenidas de San Pedro. Nos encontramos en la calle Santa Elena, es decir, en la zona noreste de San Pedro Alcántara, justo por encima de la avenida Fuente Nueva y el pavio Elena Benítez y en principio dentro del plan de regeneración urbana que como recuerdan hemos iniciado de la semana pasada con más de 30 actuaciones en obra civil en las distintas calles, plazas y avenidas de San Pedro Alcántara, vamos a actuar en un barrio, en una zona que los vecinos nos reclamaban su mal estado, el mal estado, el deterioro de la pavimentación, el acceso también a los aparcamientos porque aquí hay muchas viviendas que podemos decir que son casas adosadas, son viviendas unifamiliares y realmente tiene una problemática en esta calle de Santa Gemma que tiene una longitud de 205 metros y la actuación se hace en 609 metros cuadrados. Tiene un plazo de ejecución de un mes y medio y un importe de 48.300 y en principio la actuación fundamental es que ante el deterioro de la pavimentación lo que vamos a realizar es pues levantar todos los paños de acera que se encuentran en mal estado, utilizar también un mallazo que se está haciendo la demolición, un mallazo con el correspondiente hormigón y posteriormente una nueva pavimentación que bien va a ser terrazo bicolor como el que está utilizándose ahora pero la principal novedad es la utilización de las zonas de entrada, aparcamientos que ahora mismo realmente no están preparadas con este tipo de solidaridad preexistente para el paso de vehículos, pues instalar una pavimentación rebajada con adoquín, adoquinada y a su vez también pues en todos los pasos de cebra, en todos los pasos de peatones que nos encontramos que no se cumple la normativa accesibilidad pues también realizar los correspondientes rebajes utilizando la pavimentación táctil, es decir que realmente antideslizante y la verdad es que es muy importante, el aparcamiento de, el aparcamiento en la zona izquierda, podemos decir de bajada, se va a cambiar todo porque se encuentra ese aparcamiento en un mal estado con una solería de hormigón muy deteriorado y se va a pavimentar, se va a asfaltar completamente y lógicamente es una actuación que fundamentalmente es lo que tiene con principal objetivo como decíamos, por un lado mejorar la movilidad petonal, la accesibilidad, cumplir con las normativas vigentes y por otro lado pues lo hace una empresa local, una empresa de San Pedro de Alcántara, en este caso Palacio de Millán y para nosotros muy importante porque además genera actividad económica, genera empleo y sobre todo al sector de la pequeña construcción de nuestra localidad pues realmente también le significa una ayuda importante de un punto de vista económico y ese es el fundamental objetivo con esta reactivación de la construcción urbana, mejora de nuestras calles, mejora de nuestras avenidas pero fundamentalmente también inyectar partidas presupuestarias municipales para que puedan subsistir y que realmente puedan superar la crisis que estamos sufriendo ahora mismo a nivel económico. ¿Alguna pregunta? Si queréis, os enseño la actuación, es decir, fijaros que se actúa, es decir, son las distintas zonas que se actúan, lo que está en color así burdeo son las zonas adoquinadas que son los accesos a los aparcamientos, fijaros que hay muchos accesos a aparcamientos de todas estas viviendas, se van a adaptar, todos los circuitos peatonales con los rebajes de acera y esta zona de color celeste es el aparcamiento que yo os decía que al principio se va a asfaltar completamente con mezclas bituminosas como el resto de la calle y demolemos ese hormigón que lleva mucho tiempo y que realmente no le da unidad a la calle. Más adelante les tengo que decir que vamos a empezar la otra calle, es decir, la calle Santa Gema y también nuestro objetivo de cara ya al próximo año es también mejorar la eficiencia energética y poder sustituir este alumbrado que ahora mismo es con tecnología tradicional por tecnología LED que es lo que estamos haciendo en distintas zonas de San Pedro de Alcántara. Y la idea es empezar en máximo un periodo de diez días, doce días, la otra calle que es la calle Santa Gema. Y vuelvo a repetir, hasta ahora hemos dicho que íbamos a empezar unas 30 actuaciones en el plan de regeneración urbana, pero seguimos redactando proyectos, seguimos intentando esa partida que se aprobó con el remate de tesorería y probablemente nos dé tiempo antes del final de año llegar a 40 actuaciones porque realmente las necesidades en San Pedro de Alcántara son múltiples, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que cuanta más presentamos, más vecinos nos dicen que sus calles están mal estado. Y por tanto nuestra obligación es intentar mejorar la calidad de vida de los vecinos y hacer un San Pedro mucho más amable, mucho más habitable y sobre todo que resolvamos los pequeños problemas que generan muchas veces problemas de accidentes, de caídas y que para los vecinos son muy importantes.